¿Cuál es el problema de la reforma agraria? Para entender a fondo el problema de la reforma agraria, hoy día tenemos que mirarlo no desde un ángulo de la justicia distributiva desde el punto de vista social, ni desde un ángulo económico de la eficiencia económica. Hoy día, para entender el fondo del problema de la reforma agraria, tenemos que considerar antes que nada las exigencias del cambio climático. ¿Por qué? Porque el principal problema que afecta las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia es el mal uso del territorio. El conflicto más grave que tiene Colombia es la deforestación de la selva amazónica y del Pacífico para convertirla en pastos para ganadería extensiva o para cultivos ilícitos. Ese es el principal problema porque, al quemar la selva amazónica, estamos destruyendo el gran sumidero de carbono que tiene Colombia, que son 39 millones de hectáreas de bosque amazónico y unos 10 millones de hectáreas de bosque pacífico. Al eliminar bosques, estamos eliminando un sumidero de carbono, un captador de carbono de la atmósfera, y a la vez estamos dejando de tener una fábrica de producción de oxígeno y de humedad que suba y forma los ríos aéreos que depositan lluvias en el resto del país. Esa es la importancia estratégica de preservar la selva amazónica y de preservar los bosques andinos de montaña y el bosque pacífico. Es desastroso cómo la ocupación del territorio colombiano ha significado la destrucción práctica del bosque andino. Al llegar a los españoles, Colombia tenía cerca de 70 millones de hectáreas de bosque andino y hoy tiene menos de 7 millones de hectáreas de bosques andinos de montaña. Se está produciendo un efecto catastrófico, que es la merma de los caudales de agua que bajan hacia las zonas planas y los valles agrícolas fundamentales, como el Valle del Cauca, el Valle del Magdalena Medio, etc. Entonces, teniendo como horizonte una buena gestión del territorio nacional desde el punto de vista ambiental, tenemos que concebir una reforma agraria que signifique en el fondo un reordenamiento de cómo está distribuida la población en la geografía, en el territorio, para acercar a la población campesina a las mejores tierras agrícolas disponibles, cercanas a las infraestructuras de comunicación y cercanas a los grandes mercados de consumo de las ciudades y mandar la ganadería hacia la periferia de los llanos orientales y a tierras marginales que no sean aptas para agricultura, sino solamente para pastos, para ganadería. Colombia tiene que superar conflictos de uso del suelo. Colombia no tiene más allá de 20 millones de hectáreas con gran vocación agrícola de los 114 millones de hectáreas que tiene el país. Tenemos que dejar en selvas por lo menos 50 millones y la que podemos usar para agricultura, usarla más eficientemente para agricultura, es más eficiente la producción agrícola en pequeñas y medianas parcelas que en las grandes parcelas. Si no hacemos redistribución en las buenas tierras dentro del mercado, la redistribución se hace forzosa, pero por una vía falsa que es la colonización. Es decir, se obliga a la población campesina a migrar a tierras muy marginales, muy pobres, a la frontera agrícola o a subir montaña arriba donde el daño ambiental es prácticamente catastrófico e irreversible. Colombia tiene en procesos de erosión el 40% de sus territorios, de sus suelos. Lo que en Colombia prácticamente está muriendo son los suelos agrícolas productivos. Concebida la reforma agraria así, en ese contexto muy amplio de necesidades de salvar nuestro territorio, salvar los servicios estratégicos esenciales que prestan los bosques, la necesidad de reforestar y cuidar los suelos y regenerar los suelos, dentro de esa concepción debemos pensar en reforma agraria. El gobierno todavía no ha anunciado cuáles van a ser las grandes líneas de su reforma agraria. La ministra Cecilia López ha hablado de comprar tierras por parte del Estado. Esa a mí no me parece una muy buena solución, salvo que se adoptara una norma por ley que exija que las compras de tierras que haga el gobierno las haga al valor catastral. El problema cuando el gobierno anuncia compras de tierras oficiales es que los precios inmediatamente se trepan, porque al aparecer esa demanda, los precios comienzan a subir y se vuelve financieramente imposible comprar tierras para distribuir. Una parte de la reforma va a tener que ser la formalización de las tierras y otra parte la distribución. En el acuerdo de paz se acordó distribuir 3 millones de hectáreas nuevas, el doble de lo que el país distribuyó como tierras frescas nuevas durante los 50 años anteriores de reforma agraria. Esto sería en 10 o 15 años repartir el doble de lo que el país históricamente ha repartido. Pero hay que hacerlo por razones de paz social o de justicia con los campesinos productores. Cerca de 60% del campesinado carece de tierras, vive de la agricultura y del cultivo, pero no tiene tierra propia donde cultivar. Un dato importante es que la Corte Constitucional acaba de dictar una sentencia sobre baldíos en la cual dice básicamente que los baldíos han sido ilegalmente adjudicados por los jueces civiles en juicios de pertenencia a particulares. Entonces la Corte Constitucional acaba de decir que la Agencia Nacional de Tierras tiene que revisar esos títulos de pertenencia y cuando encuentre que han sido otorgados a personas que no tenían la condición de sujetos de reforma agraria, o sea, que no fueran campesinos pobres, que no vivieran del trabajo personal sobre la tierra, que no tuvieran otras tierras en el país. Cuando no cumplieran esas condiciones, la sentencia obliga a la Agencia Nacional de Tierras a revertir la propiedad de esas tierras como ilegalmente adquiridas y regresarlas al fondo de tierras para distribución. Esa sentencia de la Corte es otra contribución a la reforma agraria y obliga al Congreso a dictar una nueva ley que regule cómo se va a hacer esa recuperación de los baldíos. La reforma agraria se impone, hay que hacerla, contribuye a solucionar conflictos armados y conflictos agrarios y sobre todo tiene que contribuir a usar de manera más racional el territorio colombiano. Eso quiere decir que se use bien la tierra que se puede aprovechar, que tenemos que contraer la frontera ganadera del país que está en 39 millones de hectáreas y tenemos que reducirla a unos 20 millones de hectáreas para que liberen por lo menos otros 19 millones para usos en agricultura. Eso el país lo tiene que hacer. Ahora, una reforma agraria toma tiempo, es lenta, exige mucha coordinación institucional, exige repotenciar la Agencia Nacional de Tierras, que sería la encargada directa de hacer la reforma agraria. Para eso hay que dotarla de todas las sedes regionales que se exigen. Gracias por ver el video.